Yo no puedo. Nunca pensé en predicarme en estar aquí, jamás. Y vengo a estar en medio de alguien que me escuchara hablar. Mi esposita que está ahí, este es tío. Me lo pasaba un mes, dos meses, tres, encerrado en una habitación. Y cuando salía a ser tratado me ponía letras y gorro. Y trataba de que nadie me viera ni nadie me hablaba porque no me gustaba hablar. Pero el día que viene Cristo, el día que el Señor me llamó, el día que me hablaba la palabra, el día que hubo un hombre dispuesto para servirle al Señor, ese día me habló. Yo acepté a Cristo en mi corazón y hermano, hasta el día de hoy, ese Señor no me ha fallado. Me soltó la lengua y desde ese día empecé a predicarle a mis seres queridos, a mis compañeros y construimos la primera iglesia en la cárcel donde yo acepté a Cristo. Y construimos la segunda iglesia en Córdoba y levantamos iglesia allá en Puebla y levantamos iglesia en Venezuela y hemos levantado iglesia en ese hermano Funtán y se nos impusa sin bien ser Cristo. ¿Dios no me llamó para eso? Claro que Dios me llamó para eso. Hay un respaldo de Dios. Dios busca un hombre que le sirva y en lo demás el Señor se encarga. Gózate por tener ahora en adelante el Señor con la parte de tu vida. ¿Habemos llegado a ser fuerte? ¿Habemos muchísimas gracias? Tenemos por ahí los discos de un momento en suerte. La película está por ahí discos también de 10 predicaciones por 20 dólares que son mías. Hemos dado conferencias en diferentes países.